La Secretaría del Trabajo anunció tres ferias nacionales de empleo para el presente mes de abril, donde se ofertarán más de 3 mil empleos en los municipios de Saltillo, Torreón y Nueva Rosita. Esta es una nueva oportunidad para que las personas que buscan acomodarse en una fábrica, industria o empresa acudan a esta convocatoria. Estamos anunciando el día de hoy la cuarta feria nacional de empleo. En esta ocasión Coahuila está participando con cuatro sedes. La primera ya se realizó en Monclova hace un par de semanas y en abril vamos a tener tres eventos importantes. Aquí en Saltillo iniciamos este miércoles 13 de abril con una feria de empleo para técnicos y profesionistas, en donde se va a llevar a cabo en el centro de convenciones de Cana Sintra. Tenemos poco más, bueno, esperamos lograr poco más de mil vacantes para técnicos y profesionistas. Posteriormente, el jueves vamos a estar con una feria de empleo para jóvenes en Torreón. Es una feria de empleo abierta dirigida a jóvenes de 18 a 29 años de edad. Y allá traemos poco más de 2 mil 200 vacantes. Allá va a ser en el gimnasio de la unidad deportiva, allá en la avenida Revolución, esquina con Paseo de la Rosita. Y posteriormente vamos a estar en San Juan de Sabinas, también con una feria de empleo abierta. Ahora sí que esa es para toda la población buscadora de empleo de la región carbonífera. Los interesados deben acudir directamente a la sede de la feria del empleo o bien hacer un preregistro en la página www.ferias.empleo.gov.mx. Y el único requisito para hacerlo es ingresar la CURP del interesado. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.